Vamos a hacer unas tiaras con esta flor que les acabo de enseñar a hacer en mi video anterior y les voy a ir diciendo lo que es el material conforme la marcha esta es una bandita en color beige, ya le pegué previamente un pedazo de fieltro que es sobre el que voy a poner los botoncitos y esta es una tiara, es un elástico en color rosa voy a usar tres flores para cada tiara en estos colores los voy a poner en la beige y estos en la rosa para esta voy a usar unos trozos de tul aquí es un trozo y está doblado, son aproximadamente 15 centímetros lo que voy a hacer, lo voy a juntar así que quede como un abanico así y solo le vamos a dar una puntadita que quede así lo vamos a pegar con silicón que quede sobre una orilla de lo que es el fieltro aquí tengo un trozo de tul en color coral vamos a hacer lo mismo y 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 va a quedar en otra parte y por último tengo este pedacito de whipure también vamos a hacer lo mismo para cubrir lo que es el círculo de fieltro y el círculo va a quedar así vamos a formar un lazo así de esta forma en forma de 8 lo vamos a poner en el círculo centro vamos con la base de los otros colores para esto vamos a ocupar medio metro de listón yo estoy usando listón estampado verde limón porque esta tira va a ser combinada rosa con verde y esto lo vamos a solcir y esto lo vamos a solcir lo juntamos para que nos quede así ponemos silicón en esta parte y la ponemos sobre el círculo de fieltro si te gusta puedes cortar más chico lo que es el círculo o ya después le podemos poner más silicón aquí para que no se vea vamos a formar el mismo lazo el círculo de fieltro en 8 así y sobre ese vamos a colocar lo que son las florecitas ponemos silicón así y sobre ese vamos a colocar lo que son las florecitas ponemos silicón ya que les pones silicón a todas presionas un rato en lo que enfríe el silicón así va quedando ya depende de los tonos que tú puedes combinar se va quedando así de este modo ahora vamos a hacer un muñito para ponerlo en otra parte le puedes ir poniendo todo lo que tú gustes encima yo voy a hacer este lacito en rosa voy a poner este verde encima y 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 ese es para darle un poquito más de volumen más vista lo ponemos aquí a un ladito pero al otro voy a usar estos tonos son lacitos de diferentes listones ya puedes usar toda la combinación que ocupes la puedes ir poniendo los listones que tú quieras un moño más grande o más chico ya depende de tu gusto y solo te estoy dando una idea de cómo puedes utilizar las rositas que ya hicimos para cubrir lo que es el moñito voy a usar lo que es esta florecita de plástico solo ponemos silicón y ya la pegamos así para esto voy a usar una color rosa y así está la bandita esta la puedes usar como un tocadito también puedes combinarlo en puro beige con dorado o rosa, plata ya te sirve para una ocasión especial podemos agregar también lo que es el triangulito de perlas en la parte de arriba salambre para engarzar formamos un triangulito con tres perlas ponemos las tres perlitas y solo giramos y ya se la podemos pegar lo que es en la parte aquí de arriba podemos terminar con lo que es un brillantito así, ya le da más vista y ya le da más vista vamos a pegar lo que es en la parte de arriba vamos a pegar con silicón con silicón que no lo que es en la parte de arriba vamos a pegar un 치�ón 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 Ya está lista Espero te haya gustado Hasta pronto Hasta pronto